Gracias por ver el video. Con las sagradas escrituras sobre el tema del oro. Muchas gracias. Bueno, en esta psicografía vemos que dice, oro maldito será muerto, oro maldito oro caerá. Y se ve un rollo de perlamino, tipo los rollos que se usaban en la antigüedad para guardar escritos sagrados. Se ve el 5, se ve la M, se ve un sol y una cruz. No puede faltar, si hablamos de movidas liberales, la serpiente. Pero el oro es maldito y el oro cae. ¿Por qué? Porque nos están mintiendo y nos están diciendo que la movida es muy positiva, pues tenés oro en el banco central, que es como si tuvieras un inmueble adentro que no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés eso afuera, le podés sacar un retorno. Y la realidad es que el país necesita maximizar los retornos de sus activos. Tenerlo encerrado en el central sin hacer nada para el país en negativo. Es mejor tenerlo custodiado afuera donde te paga algo. Envejemos por parte, veamos esta psicografía, el 5, oro maldito será muerto, oro maldito, oro caerás. Muy bien, la figura es muy parecida a esta que se lo ve al presidente. En el fondo hay una estatua que tiene la cara del muñequito que para vecinos dibujó. Y el 5, y el 5 aparece, y la cabeza con alas aparece, y la estatua aparece, y el pergamino que tendrían que votar. Se ve las sagradas escrituras, el juramento en falso de estos líderes al pergamino, el juramento en falso de la patria y a Dios. O lo maldito caerás. El 5 en la psicografía de Pravecini. Acá, 5 siglos igual, fuga de oro a Europa. ¿Y el oro dónde fue? El oro fue a Londres. ¿Y qué vemos en esta psicografía de Pravecini? Vemos 5 oros. Las 5 medallas de oro que están debajo del muñeco de Inglaterra. Muy interesante la psicografía del momento llega a la plaza. Ni sabe el hombre su fin. Ni sabe el hombre su fin. Sino que como los peces se prenden con el anzuelo. Y como las aves caen en el lazo. Así los hombres son sorprendidos en la adversidad que los sobrecoge de repente. Ni sabe el hombre su fin. Sino que como los peces se prenden con el anzuelo. Y son sorprendidos en la adversidad que los sobrecoge de repente. 5 oro 5 caerá con el oro maldito. Ahí está. También caerá Inglaterra, el Reino Unido. Caerá con el oro maldito. Cae el oro maldito 5 sum. Suma de 5 cargamentos llevados al Reino Unido. 5 siglos igual, fuga de oro a Europa. Londres y la se hunde. Y vemos la señal de Raúl. Si, Raúl nos da señales también. El oro a Inglaterra. El oro que va al país pirata. Al Reino Pirata que caerá. Oro maldito será muerto. Oro maldito caerás. Caerás con el oro maldito. Cabe recordar que también Mauricio Macri M. Mandó 5 cargamentos de oro. Anatomía de una traición. Estos son los 5 diputados radicales que se hicieron mileístas. También tiene que ver el oro acá. Porque el oro es riqueza por la tenencia. Y la no tenencia es pobreza. Los que estaban antes quemados de bienes. Se han alquilado por un pedazo de pan. Y los que se hallaban acosados del hambre. Han sido plenamente saciados. La que era estéril ha venido a ser madre. De muchos hijos. Y la que estaba rodeada de ellos. Perdió todos sus brillos. 1 Samuel. 2 5 oro. 5 5 5 5. B. Y fi. Pi. El número mágico. B. 5 5. 5 5. El ángel habla de nuevo. ¿A quién le habla el ángel nuevamente? Y vemos M y M. Muy bien. Veamos el significado del oro. En la Biblia. El oro no existe en Palestina. Por lo tanto tenía que haber importado de Ofit. Y de Saba. Saba. S-A-B-A. S-A-B-A. Sudamérica. Buenos Aires. Apocalipsis 6 12. Vi cuando el cordero abrió el sexto sello. Y hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro. Próximo eclipse. Como silicio hecho de cerda. Y la luna se volvió como sangre. Es claro. El versículo al describir un gran movimiento de tierra con eclipses. Muy bien. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. La caída del imperio británico. Dada por el hundimiento de su isla principal. Es una de las claves de la apertura de los sellos. Y así como la Biblia también nos lo muestra. Nuestro gran profeta Solani Parabicini. Y la relación de estas dos psicografías. Del oro. Del maldito oro que cae. Y del oro maldito que cae con la isla. Tienen que ver. Si observamos el cinco. Si observamos la serpiente. Si observamos las cinco medallas de oro que están debajo del muñeco de Inglaterra. El ángel habla de nuevo. El ángel está hablando de nuevo. Advertencias. El ángel es el mediador entre el Señor y nosotros. Y si el ángel habla es porque recibe el mensaje del Señor para nosotros. La cuestión es cuándo entenderemos los mensajes. Y le daremos la verdad de la importancia a dichos mensajes que vienen desde el cielo. El ángel habla de nuevo. El ángel está hablando de nuevo. Revelaciones 9.1 El quinto ángel tocó la trompeta y una estrella que había caído del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Revelaciones 9.2 Cuando abrió el pozo del abismo subió humo del pozo. Como el humo era de gran horno y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Revelaciones 9.5 No se les permitió matar a nadie sino atormentarlos por cinco meses. Su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. Revelaciones 9.1 Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones. En sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por cinco meses. ¿Qué vemos en esta psicografía? O el ángel tocando una trompeta. El 5. Las pirámides. Un ángel. Una virgen. Una cola de escorpión. O de serpiente. Nuevamente los 5. Desierto. Haced planes y serán desbaratados. Dad órdenes y no se ejecutarán porque Dios está con nosotros. Isaías 8.10 Oro El Dios que creó al mundo todas las cosas contenidas en él, siendo como es el Señor del cielo y tierra, no está encerrado en templos fabricados por hombre. Hechos 17.24 Oro ¿Cómo no te han de asaltar dolores semejantes a los de una mujer que está de parto? ¿Qué dirás cuando Dios te ame a tomar cuentas, puesto que tú amaestraste contra ti a los enemigos y los instruiste para tu perdición? ¿Cómo no te han de asaltar dolores semejantes a los de una mujer que está de parto? Jeremías 13.21 Oro Y tienen como rey al ángel del abismo Y tienen como rey al ángel del abismo Luchas finales al 5 del mes, 5 del año, 5 con los 5 días y las 5 horas y faltan 5 Y tienen como rey al ángel del abismo Hay muchos 5, veamos, sabrás escrituras Revelación 9.1 El quinto ángel 5 Tocó la trompeta Y una estrella que había caído del cielo a la tierra Y se le dio la llave del pozo del abismo Revelación 9.11 Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones En sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses Revelación 9.2 Cuando abrió el pozo del abismo Subió humo del pozo como el humo de un gran humo Y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo Revelación 9.2 5 Apocalipsis Y les fue dado Que no los matasen Sino que los atormentasen 5 meses Y su tormento era como Tormento de escorpión Cuando hiela al hombre Y en aquellos días buscaron los hombres la muerte Pero no la hallaron Y desearon morir Pero la muerte huirá de ellos Y el quinto ángel Torcó la trompeta Y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra Y se les dio la llave del pozo del abismo Dos Y abrió el pozo del abismo Y de pozo Salieron humo como el humo Y un gran horno Y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo Y el quinto ángel Todo relacionado con la psicografía Que habla de 5, 5 meses, 5 días, 5 finales Luchas finales a 5 del mes 5 del año 5 con los 5 días Y las 5 horas Y faltan 5 Sabemos por nuestra fisiología Que tenemos 5 sentidos Vista, olfato, oído, tacto y gusto Para experimentar el mundo También tenemos 5 dedos en cada mano Y 5 dedos en cada pie El número 5 significa algunos Unos cuantos Una cantidad indefinida Así se dice que en la multiplicación de los panes Jesús tomó 5 panes Y para decirle nos indica que Prestemos atención Que usemos los sentidos para ver el 5 Porque este, este, al 5 lo usará para el mal Bueno, hasta aquí llegué Muchísimas gracias Chau! 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 Chau!